hola 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 soy nana de la vida real y hoy voy a mostrar hablarles de un tema que teníamos que teníamos pendiente las fajas para después del parto yo tuve parto natural entonces en la clínica me pidieron me pidieron la faja yo no había comprado porque como no sabía si iba por cesárea por parto natural no iba a saber en qué talla iba a quedar sin embargo yo les recomiendo porque yo soy talla s y compré talla fajas talla m entonces les voy a mostrar con diferentes ropas porque no me voy a poner todas el mismo día que traje les voy a mostrar las fajas que compré la que yo más recomiendo es esta es cinturilla bien está ella hasta aquí ella va hasta aquí aquí es cinturilla miren yo como me la pongo porque aquí aquí están mis costillas yo no tengo cintura de la vida normal antes de parte todo yo sí como medio cuadradita entonces apretarme mucho acá arriba me duele mientras que acá abajo sí y ya me queda ya me queda como espacio citó y esta es xs porque está la compré ya después una semana después recomiendo para inmediatamente después del parto un pantyfaja porque no queda con la barriga grande eso ayuda a que uno se distienda más ayuda cuando no está acostado pues para mí para darme la vuelta yo sentía que hubo a todo me volteaba entonces en la fajita como que sostiene y ayuda bastante a que hacen darle seguridad a una a uno ya la que más recomiendo es esta porque uno no al cuando cuando es parto natural a uno le cogen punticos abajo a la mayoría de las mujeres entonces la que es de pantalón es incómodo es incómodo porque como hace presión abajo entre las como hace presión entonces entre las piernas a uno se le sale la morrocoya entonces los puntos molestan y arde duele esa fase que los puntos duelan más después por eso recomiendo hasta que se caigan los puntos pura cinturilla porque yo sufría mucho con las de pantalón me tocaba quitármela además de eso no le quedan los labios como leporinos inflamados el primer día los primeros días entonces cuando uno va a orinar se orina toda la faja entonces por eso recomiendo esta ya les voy a mostrar la otra que compré mira esta es la otra faja que yo estoy usando mira cómo es no tiene cierre ni nada por ningún lado se sube es la que menos me gusta ya les muestro por qué y acá abajo tiene para que uno pueda orinar o hacer sus necesidades y es de short cortico aquí ya vean ya van a ver vean lo que me cuesta subir la que se está descociendo bueno mira si se ve esta esta es la primera parte no tiene cierre ni nada lo difícil de la subida de esta faja es esto que tiene tiene una silicona subirlo por la parte de la cadera uno se quiere arrancar la nalga yo esta me la puse como a luz como a los 15 días los primeros días no me entra es esta es ideal para los primeros días pero por lo difícil de subir como la cadera está tan abierta lo difícil de subir esta faja por la cadera entonces sería lo ideal sería una así pero con un cierre citó aquí algo que no apriete que no mate tanto hoy en día está ya mira está ya no me aprieta tanto y si le mando a coger no le puedo mandar a coger si le mando a coger no me sube por la cadera entonces está descartela yo si pudiera no lo hubiera comprado de esta transición han pasado meses pero no me olvido de este tema vean esta fajita la usé hasta que ya me quedo ancha hasta que salomón tenía como tres meses por ahí me gustó mucho bueno la usé después que me quitaron los puntos de los puntos que le cortan a uno allá abajo porque por la presión la presión en las piernas al salir por aquí duele mucho los puntos entonces cuando ya se me empezaron abajo empecé a usar esta tiene para poder ir al baño y me gusta porque le recoge a uno desde acá abajo lo que no pasa con la cinturilla porque con la cinturilla a uno se le empieza a salir por aquí la barriguita entonces ésta me gustaba full porque recoge desde abajo la desventaja que tiene cuando uno orinar se orina toda y toca cambiarla pues si no si no te importa estar orinada puedes seguir con ella tiene los tiene un cierre pero debajo del cierre tiene los ganchitos la podría seguir usando ahora pero hay que mandarle a coger pues yo no le mandaba a coger porque ya me queda muy grande de todos lados me gusta porque recoge cadera recoge todo para postparto es buenísima porque recoge todo 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 y la el largo es está bueno porque uno se puede poner un vestidito y no se nota mucho o sea no se nota uno si se la puede ella llega como por aquí uno se la puede subir la cinturilla todavía la uso está todavía la uso ahora la uso aquí en la en el en el último botón tengo que mandarle a coger un poquito porque abajo ya se me ya me queda como holgadita entonces está todavía la uso esta no la había mostrado porque la compré me costó por le tú son como 20 dólares 15 15 dólares cuesta 60 mil pesos no sea el cambio si son como 15 dólares no le había mostrado porque al principio era un hueso para mí porque empezando porque me la estaba poniendo mal y después me di cuenta que me la estaba poniendo mal me la empecé a poner mejor pues ya como era y la vi cómo me empezaba a funcionar les voy a mostrar cómo se pone y atrae estos dos elásticos y viene ella viene así en el siguiente uno se amarra aquí primero lo más que pueda a mí me gusta a mí me gusta ponérmela bien abajo después esto con esto es que uno se gradúa entonces éste lo puedes apretar poco depende cómo estés o lo puedes apretar bastante ahí está si la aprieta bastante ahí me saca la cintura qué pasa con todas las fajas vean sacan la piel por aquí atrás pero eso es piel no es gordo eso en algún momento tiene que pegar también yo estaba con faja todo el día 24 horas ya casi no ya me la pongo mientras estoy en la casa y la que más uso es esta y la cinturilla esta cinturilla son las que más uso las que más uso pero es importante tener de las otras está mi favorita está mi favorita porque se puede graduar me agarra abajo me agarra arriba me agarra en todo lado y es súper fácil de quitar y de poner en caso que voy para la calle me la quito rapidísimo entonces espero que les haya gustado espero que escojan la faja a su gusto comprenla con anterioridad compren la una talla más grande que la talla que son ustedes normalmente claro estas no son con talla la cinturilla y estas no son contra de la de pantalón si es con talla y tengan en cuenta ir cogiendo a medida que a medida que van adelgazando porque el cuerpo va adelgazando inicialmente apenas se sale de la clínica apenas se tiene el bebé es bueno ponerse esta si es por parto natural y pican allá abajo cortan a debajo es importante ponerse primero estas de cinturilla para que no maltrate la presión abajo y después cuando ya saben como a los 10 días y ponerse está siempre fajadas por lo menos los tres primeros meses siempre fajadas ya después como ahora el cuerpo demora un año en acomodarse de nuevo ya después como yo ahora sí un poquito y aproveché porque yo no tengo no tengo cintura aprovecho esta coyuntura para sacarme un poquito de cintura espero que les haya gustado coméntenme cualquier duda que tengan que yo se las voy a ir resolviendo ahí por los comentarios nunca cambien siguen siendo de la vida real ahora es prensa 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 denle me gusta como es que es denle me gusta compartan y suscríbase a mi canal y coméntenme si quieren que carmen con la licuadora coméntenme si quieren que regresen con vídeos en el en el otro en el de enana de la vida real con vídeos hablando de uy tengo unos temas buenísimos yo también quiero salir y me pongo bravo porque no me sacan y coméntenme si quieren que les monte vídeos en el otro y si quieren que me siga montando monólogos aquí ya ya tengo hambre nunca cambien sigan siendo de la vida real no cuando todo no o o o o Gracias.